bienvenidos una vez más a maglia deportiva y vaya que tenemos un fin de semana especial porque se viene la primera jornada de la serie a temporada 2020-2021 y esto va a empezar con un fiorentina torino seguido de un verona roma pero en este vídeo hablaremos sobre el presunto top 6 del calcio cómo se han venido reforzando estos equipos y su posible desenvolvimiento a lo largo de la temporada comencemos con el campeón actual juventus puede que mientras se esté grabando este vídeo se confirme el fichaje del delantero ya que se dice que hay un acuerdo contractual entre roma y napoli por milic lo que liberaría el bosnio edín checo a las filas turinesas con el mencionado jugador juventus ganaría un 9 que no es para nada malo con la pelota sabe jugar de espaldas al arco libera espacios y con una cuota goleadora aceptable tal vez uno de los factores que le puede jugar en contra es su edad tiene 34 años actualmente y no se sabe con certeza si estará para tres competiciones de alto nivel el factor físico es algo a tomar muy en cuenta entonces se puede esperar que juventus asciende al chico portanova para ocupar la posición en algunos partidos y darle una mano al bosnio con lo que se espera un 352 que al momento de atacar se convierte muchas veces en un 343 o un 325 según lo que ha manifestado el propio entrenador mecanismos y funcionamientos que serán muy interesantes de ver a lo largo de la temporada que esperamos el conjunto turinés son uno de los principales favoritos a ganar la serie a a repetir pero a su vez la competencia en este año se viene muy fuerte y parece que será una de las temporadas más competitivas en los últimos tiempos lo ponemos como favoritos a ganar la actual temporada pero sin descartar a uno a uno de los equipos que estoy a punto de mencionar ahora vamos con la roma este es uno de los equipos que más ha ido renovando su plantel viene de una temporada pasada que finalizó en quinto lugar mostrando jugadores interesantes pero que aún le falta dar ese gran salto para esta temporada que podemos esperar han fichado a marge kumbula un joven defensor central albanés muy interesante también tienen a jordan beretut y carlos pérez de fiorentina y barcelona respectivamente ya jugaron cedidos la temporada pasada es cierto pero ahora hicieron uso de la opción de compra pedro un jugador con mucha experiencia que también puede aportar mucho en la parte delantera llegó como jugador libre proveniente del chelsea sumado a jugadores interesantes del actual plantel como el caso de spinazzola zaniolo que cuando se recupere de la lesión va a ser importantísimo la roma puede ser uno de los equipos a tomar en cuenta en la actual temporada tienen jugadores de muy buen pie ahora seguramente buscarán los puestos champions en los amistosos hemos podido observar un 3421 con una línea de tres conformada por mancini cristante e ibáñez dando sin libertad en los costados a karlsworth y spinazzola sumará mucho la presencia de su nuevo delantero que en este caso se dice que sería arcadius milic el polaco de 26 años que que no más aportaría juego aéreo potencia física y también tiene mucho juego asociativo los mediocampistas detrás de él pueden aprovechar los espacios al asociarse con el delantero y ahora vamos con el inter de milán para quien habla el principal candidato a terminar con la hegemonía juventina antonio conte ante la sorpresa de muchos estará en una temporada más en el equipo de milán ya analizamos en un vídeo anterior su estilo de juego y qué podemos esperar de del inter cómo se caracterizan los equipos de conte intensidad presión alta suele siempre tener jugadas preparadas para que los mediocampistas lleguen a cerrar unas jugadas que podrían llamarse complicadas ha jugado un 352 que se puede transformar en un 3412 y tanto hakim y como kolarov que son los recientes fichajes pueden llegar a ser motores de salida a los costados y ahora me dirán qué más brinda hakim y él gana las espaldas de los rivales velocidad a línea de fondo tiene muy buen cierre de jugadas incluso terminar finalizando en gol en algunas ocasiones mientras kolarov te ofrece un buen remate sea en balón en movimiento o a balón parado mucha versatilidad debido a que si la situación lo amerita puede jugar también como marcador central y ahora cuáles son los defectos de este plantel una de ellas principalmente es la falta de rotación debido a que el entrenador no suele variar mucho en sus alineaciones y hace cambios tardíos en los partidos y otra que seguramente se lo tiene que trabajar es la mentalidad muchas veces se lo vio que este equipo iba ganando los partidos pero le remontaron en reiteradas ocasiones y eso es algo que seguramente va a estar en los puntos a corregir y ahora vamos con el equipo que está llamado a ser la revelación de esta sería el milán el equipo dirigido por pioli ha sido de los que más se ha movido en este mercado de invierno concretando fichajes como tonal y braín díaz que para la media llegan totalmente a refrescar líneas tener nuevas ideas sin dejar de tomar en cuenta calulu para el costado derecho este equipo suele jugar con un 4-2-3-1 muy dinámico fue el que mejor finalizó la temporada pasada luego del parón por la pandemia con nueve victorias y tres empates y una prueba de que aún siguen muy buen momento es la victoria de ayer por 0-2 ante el chamlock rovers con goles de calanoglu e ibrahimovic la idea de juego ya está implantada y los jugadores mencionados anteriormente llegan a acoplarse a este posicionamiento así que no hace sorprenderse ver un equipo rossoneri que para mí va a finalizar en el top 3 de la liga italiana su juego busca ser vertiginoso por lo general con una rápida recuperación post pérdida del balón salen con un muy buen primer pase a los costados para aprovechar los espacios personalmente los invito a seguir a este equipo porque yo creo que va a dar mucho de qué hablar y ahora nos quedan dos equipos para finalizar este top 6 son el napoli y el atalanta para mí y ahora me dirán dónde dejas a la lazio bueno la verdad que el equipo axial es una total incertidumbre no han hecho mayores fichajes para esta temporada si se recordarán en la seguidilla de partidos en la pasada temporada finalizaron muy mal la verdad que cuando no tienen a inmóvil sufren muchísimo han hecho dos fichajes como murí y escalante a lo mejor resultan ser piezas fundamentales para hacer al alacio un rival contendiente pero de momento al menos en la previa no inspiran esa confianza y también sigue con las mismas fallas de profundidad de plantel que es algo que en serio le va a pesar y yo creo que se va a ver reflejado a lo largo de esta temporada y ahora volvamos al napoli se la jugaron con bichero delantero nigeriano victor osingham por la cantidad estratosférica de 70 millones de euros es un joven jugador proveniente de lille de las promesas emergentes de lo que viene del fútbol europeo y llega para aportar mucha velocidad y drible con jugadores como mateo politano el chucky lozano insignia mertens jones este equipo de la mano de gatú se invita a pensar que con este reciente fichaje ahora sí tienen esa frescura que necesitaban en la parte de la delantera para así tener una gran asociación y juego muchas veces lo hemos visto alinear con un 4-2-3-1 en la temporada pasada viendo ese mismo reflejo en los partidos amistosos que se jugaron con el pescar y con el ternana donde las dos veces ganaron por 4-0 e incluso en uno de ellos osinghen marcó tres dianas así que mucho ojo con este equipo que es un serio contenido del top 4 y ahora finalizamos con el equipo revelación de la temporada pasada el atalanta no viene siendo una sorpresa que cada vez finaliza más alto en la serie a italiana eso es producto del proceso que le han dejado llevar a gasperini que como se ha manifestado en anteriores ocasiones gasperini es un técnico de procesos no es alguien que como le pasó con el inter de milán lo ficharon y ya esperaban que sea una revelación en el fútbol a él le cuesta tiene que asentar sus jugadores su sistema y verán los frutos y producto de ellos es esta atalanta que estuvo en el ojo de todos en la temporada pasada qué ha hecho el equipo de bérgamo tenemos a miranchuk un jugador ruso proveniente de locomotives de moscú y también seleccionado para quien habla es uno de los que más promete ser una gran revelación para la temporada 2020-2021 es un medio centro ofensivo joven con 24 años de edad mucho gol y buen remate de media distancia acoplarse a la serie a va a ser uno de los mayores retos pero de lograrlo ojo con él ojo mucho ojo con él ahora también tenemos que han fichado muratore y romero son ambos jugadores de juventus que tienen 22 años de edad y llegan a reforzar el equipo de bérgamo también sin también contando a pichini y velanova opciones muy interesantes llegan a préstamo y son italianos ahora vemos que el equipo de gasperín ha fichado bastantes defensores eso se debe a que cuando tuvieron la seguida de partidos la temporada pasada se notaron las deficiencias defensivas que tuvieron la verdad que matía caldara no se llegó a sentar y muchas veces tenían que usar a los mismos jugadores a veces incluso tenían lesiones y en el tramo final eso es vital y allí es cuando se nota que deben tener una profundidad de plantel y todos estos jugadores que ya en su gran mayoría han sido probados en la serie a o sea podido ver su calidad sin duda alguna llegarán a sentarse del sistema táctico de de giampiero gasperín y que él como recordemos le encanta una línea de tres cuál es otra de las grandes fortalezas del atalanta que han mantenido la gran base de jugadores se caracteriza por los toques cortos y pueden aprovechar que no han tenido mayores salidas el papu gómez es el principal referente para el manejo de balón y habilitación a sus compañeros se puede armar incluso un treinta interesante con duván zapata y jossi vilicic jugadores que ya están asentados a este funcionamiento y han brindado más de un dolor de cabeza a los rivales defensores tanto a nivel europeo como local y también contamos con un jugador como luis muriel que fue el suplente con más goles en la temporada pasada qué inicio que se nos avecina verdad voy a dejar aquí el vídeo así que los animo a que en la caja de comentarios me digan sus impresiones y me den su pronóstico sobre cómo estará conformado el top 6 de la serie a no se olviden de dejar su like ya que eso me ayuda muchísimo y suscribirse al canal para más novedades nos vemos hasta la próxima